No me pides cariño, pero ese cariño cortice Ese tr Gibiño de cada uno se lo tiene, salve a la punta de la정 Con el jubil de cada uno, con la caber chubada Una de las mismas personas que están viviendo en este momento Es un documento de la gente, el relleno de cada uno ¡El relleno de nuevo! ¡Ali lo tiene!